Más de 250 profesionales del sector de la animación se encuentran en Tenerife, Isla Española frente a las costas de África, para participar en la primera edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, creados con el objetivo de tender puentes entre España, Latinoamérica, Portugal y Andorra. Este 6 de abril dio comienzo el foro de coproducción iberoamericano en el que participa el mexicano José Iniesta, director de Pixelatl. Durante dos días se propondrán diversas actividades de networking. En el foro, representantes de cadenas de televisión, canales de TV de paga, plataformas BOD, distribuidores, exhibidores, agentes de ventas y periodistas internacionales, tanto locales como de Estados Unidos y Europa, tendrán oportunidad de conocer los nuevos proyectos que se están desarrollando en la región. Bueno, pues estamos encantados aquí de estar este año inaugurando los primeros Premios Quirino. Yo creo que es un esfuerzo de toda la animación iberoamericana y yo creo que estamos en un momento de expansión de la animación. Los cines de todo el mundo cada vez reclaman más producciones nacionales y globales. Esto es un momento de crecimiento. Creo que es un momento muy bonito para trabajar proyectos conjuntos que tengan una perspectiva global. Creo que México es un mercado espectacular en cuanto a la audiencia y las posibilidades. Yo creo que los largometrajes que se han hecho en México son un ejemplo de lo que se debe hacer y se debe potenciar en Latinoamérica. Para Vian, las plataformas bajo demanda van a empujar cada vez más al género de la animación. En las últimas estadísticas de los dos últimos años, 2016 y 2017, entre las 20 primeras, prácticamente el 50-60% son películas de animación o de efectos visuales. Con lo cual, yo creo que estamos en un ambiente, en un mundo global donde los contenidos familiares lideran tanto la taquilla como la televisión de pago. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.